en tu mesa, porque tiene un diseño súper elegante, aparte de que es higiénica, pero también es muy resistente. Mira, de verdad que es increíble. A ver, presúmala para empezar. ¡Qué maravilla! ¿Y sabes qué más me encanta? Que son, bueno, de las servilletas que, por supuesto, tú quieres tener en tu mesa. Tienen el tamaño perfecto para lo que necesitamos mi familia y yo. Además, también soy súper fan, te voy a confesar, de la toalla de papel Elite Mega Roll. ¿Qué tal? Porque, mira, te voy a decir algo. Tú puedes tener una toalla de papel que, además de usar en la cocina, como a ti te gusta, para limpiar y demás, la puedes tener en más lugares de la casa. Y lo que me encanta justamente de Elite Mega Roll es que, además de que es súper, súper absorbente, evita que lo que tú estás limpiando se chorree. Que no corra. Claro, absorbe súper bien. Y que también tú decides qué tanto papel quieres utilizar, porque, pues, tienen unas líneas de corte maravillosas. ¿La ves aquí? Ándale, para no usar tanto lo que ya no más corta lo que utilizas. Te rinde más y absorbe muchísimo. Así es que, por favor, ponte guapo con la salsa. Ya tengo el dato, ahora sí. Ahí, avienten más kilos de tomate, porque ya tenemos cómo limpiarme. Pues, vamos, ¿me ayudas a picar el chilito? Pues, sí, claro, va. Ay, aquí ya te quedó muy rico. Ahí está, mira. Ahí está, mira.